Aprovechamos nuestras vacaciones de medio año para llegar a quienes más nos necesitan. Y gracias a cientos de donaciones que recibimos, fuimos a la Sierra del Perú, sembrando esperanza. Así llegamos a 500 jóvenes, 1.000 familias y 1.500 niños, a quienes pudimos entregarles 300 pasadas, cientos de útiles escolares, útiles de aseo, medicinas y ropas de invierno. Brindamos también atención médica y odontológica. Y no dejamos de atender las necesidades espirituales, compartiendo con ellos, rezando juntos y celebrando misa. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros benefactores y quienes nos ayudaron a lograr esta tarea. Gracias a todos y que Dios les devuelva el ciento por uno. Que Dios te bendiga.